Primera Dama está entregando puestos para que voten a favor de la reforma a la salud. Enrique Gómez Alcocer está sobornando al Congreso para que votaran a favor de la reforma a la salud. Con 12 votos a favor y 9 en contra, se aplazó este martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el primer debate de la reforma a la salud, hasta que la Comisión de Ética de la Corporación evalúe las cuatro recusaciones que fueron radicadas. Una de ellas la del director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, contra 19 de los 21 congresistas que hacen parte de esta célula legislativa por conflicto de intereses porque están afiliados a las EPS. Al respecto se refirió de manera enérgica la representante María Fernanda Tarraspal, quien manifestó que, esta es la forma de aplazar el debate, es una forma chantajista porque hay un montón de argumentos traídos de los cabellos, entonces yo me pregunto si no podemos tener EPS siendo trabajadores del Congreso. Hay que tratar con altura este debate. Lo que llamó la atención de todos fue el arribo de la primera dama de la nación, Verónica Alcocer. La primera dama, quien es cercana al presidente de la Comisión, el representante Agnes Descartes, hizo presencia para participar en una reunión para salvar el proyecto. Por su parte, el excandidato a la presidencia por el Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, recusó a todos los congresistas de la Comisión Suéctima quienes tenían presupuestado comenzar a debatir la polémica reforma a la salud en horas de la mañana. Durante una entrevista a la emisora de la FM, Enrique Gómez dio a conocer sus razones para no apoyar la reforma a la salud. Esta es una ley confusa y redactada en horas de la noche para no ser leída. Es un salto al vacío. Asimismo, hizo fuertes señalamientos contra la primera dama, Verónica Alcocer. En este gobierno, la primera dama ha sido una ruta de entrada para beneficios y contratos. La bancada costeña sabe que si llama Alcocer, obtiene cosas y le gestionan cosas, indicó. De igual manera, señaló que Alcocer estaba sobornando al Congreso para que votaran a favor de la reforma a la salud.